Los factores de los que depende la desaparición de la fascitis plantar son claramente dos, pero cuando llevas ya mucho tiempo con fasciosis, comúnmente conocida como fascitis plantar, puede que te preguntes si realmente tienes o no fascitis plantar, porque hayas probado ya algunas terapias y aún continues con dolor. Y entonces, ¿cómo saber si realmente tienes o no fascitis plantar? Se considera que tienes fascitis plantar cuando, mediante ecografía, se observa un engrosamiento mayor a 5 mm de la inserción de la fascia en tu talón. Dicha inflamación se debe a la repetición de microtraumatismos en la tuberosidad medial de tu calcáneo, donde se origina tu fascia plantar. Y aunque el origen de la fascitis plantar no está del todo claro, no parece haber una única causa que contribuya a su aparición. Pueden ser factores como el aumento de peso, o un exceso de ejercicio físico, o un calzador inapropiado. Pero cambiar estos factores ahora no va a ser motivo suficiente para que el dolor desaparezca. La fascitis plantar se caracteriza principalmente por dolor en la región inferior del talón, especialmente tras un largo periodo de inactividad física, o también tras un largo de tiempo de pie. Al caminar, la dorsiflexión de los dedos hace que se produzca el estiramiento de esta fascia plantar, y de ahí que ello provoque dolor. No por ello el reposo es la mejor solución, sino todo lo contrario. Pero, ¿y si no le das descanso al pie porque evidentemente tienes que seguir trabajando, o porque quieres seguir practicando deporte? Entonces, ¿cuánto tiempo tardará en recuperarse tu fascitis plantar? El tiempo de recuperación de esta patología es prolongado. Por ejemplo, solamente existen dos terapias que pueden ayudarte en su tratamiento, como ya te expliqué en el vídeo de las terapias que te van a ayudar a eliminar tu fascitis plantar. Si no lo conoces, te lo dejo en los comentarios. Pero si quieres conocer los dos factores de los que dependen la desaparición de tu fascitis plantar, quédate hasta el final. La fascia soporta y mantiene el arco plantar, además de ayudar en la supinación de la articulación del tobillo. Almacena energía gracias a su comportamiento viscoelástico, y la transfiere liberando dicha energía durante la propulsión, desde el tríceps ural hasta los dedos de los pies. Sabiendo esto, piensas que es peor tener el pie cabo o el pie plano. ¿Puede ser ello la causa de tu fascitis plantar? Kogler y sus colaboradores afirmaron que, aunque el pie tiene una apariencia arqueada, estructuralmente no es un arco verdadero, ya que no puede mantener su forma arqueada únicamente como producto de su propia geometría, sino que el arco plantar depende en gran medida de los tejidos blandos que conforman tu pie, y además desempeña una función de amortiguación en las fuerzas que aparecen en la fase de despegue tanto al caminar como al correr. Durante la marcha, el salto y la carrera aparecen una serie de fuerzas que estresan el pie y además modifican este arco. Y una buena orientación de la fascia es importante porque permite que el pie se acomode al suelo, ayude a controlar la pronación y supinación, estabilice el arco plantar, y además es capaz de distribuir el peso que se ejerce de forma equitativa entre todos los metatarsianos. Si la función del arco no es correcta, independientemente de que tengas un pie plano o un pie cabo, aumenta el estrés del tejido facial mermando dos de sus funciones principales, la de proporcionar la mayor eficiencia posible en la propulsión al caminar y absorber el impacto al correr. Este impacto durante la marcha o la carrera puede llegar a ser hasta dos veces tu peso corporal. Pero lo que no sabías es que donde más sufre tu pie no es por el impacto con el suelo, sino por las fuerzas internas que se generan, como te digo en este otro vídeo que te dejo en la descripción. Y entonces, ¿cuáles son esos dos factores de los que depende tu recuperación? Kibler y sus colaboradores estudiaron la fuerza y flexibilidad de los músculos responsables de controlar las fuerzas en el pie, y para ello modificaron el entrenamiento de una serie de atletas con y sin facitis plantar. Observaron que el rango de movimiento y la fuerza del pie era significativamente inferior en aquellos atletas que tenían facitis plantar. Entonces no te será muy difícil concluir que estos dos factores son clave para la desaparición de tu facitis plantar. La ganancia de fuerza de tu pierna y pie, como te digo en este vídeo que te dejo en los comentarios, y el otro el rango de movimiento de tu tobillo, que si quieres aumentarlo te dejo otro vídeo más en la descripción de este vídeo. En el metanálisis que te presenté la semana pasada sobre las terapias que de verdad funcionan para eliminar tu facitis plantar, todos los artículos concluían en que la diferencia más significativa fue que el 90% de las personas que consiguieron eliminar su dolor por facitis plantar aumentó el rango de movimiento de su tobillo respecto a su fase álgida de dolor. Y entonces, ¿qué ejercicios puedes hacer para aumentar tu dorsiflexión y eliminar tu facitis plantar? Podrías hacer cualquier tipo de deporte que te garantice una dorsiflexión de tobillo y que anule la flexión de los dedos de los pies, pero que además te obligue a fortalecer tu tren inferior. Casualmente son dos de las cualidades del esquí, concretamente por su indumentaria y por la forma de desplazarte. Se ha observado que la articulación del tobillo queda a 17 grados más dorsiflexionada esquiando que en bipedestación normal, lo que provoca una elongación de los tejidos del tricesural y, en consecuencia, una tensión sobre el calcáneo provocando la elongación de la fascia. Además, con el beneficio de que la tensión sobre la fascia no llega a ser extrema, ya que no hay movimientos de extensión de los dedos por la rigidez de la bota, al contrario de lo que sucede al caminar y al correr. Ya entenderás que la propuesta que te planteo de la práctica del esquí como herramienta terapéutica para eliminar tu fascia y plantar se debe a que la bota actúa como férula, manteniendo la fascia y plantar en un estado de estiramiento continuo durante un largo periodo de tiempo, lo cual puede hacer un efecto igual de beneficioso que las férulas nocturnas, como te hablaba en otro vídeo que te dejo también en la descripción. Si aún no me conoces, soy Roberto Galván, licenciado en Ciencia de la Actividad Física y el Deporte. Si te ha gustado este vídeo, dale un like y, si te ha ayudado, suscríbete al canal, en el cual encontrarás vídeos sobre cómo eliminar tu dolor a través del entrenamiento. Y recuerda, fuerza, fuerza y más fuerza.